Muy buenas a todos gente, hoy les traemos un video cortito narrando el intermedio del volumen 11, el cual tendrá mucha relevancia en los sucesos del volumen 15 de la novela ligera de Overlord. Y bueno gente, esperamos que les guste el video y que lo disfruten mucho. Comencemos. El hombre se acercó a la terraza con una copa de líquido ámbar en la mano. La terraza estaba ubicada en el edificio más alto de esta ciudad. Desde allí podía ver la ciudad que gobernaba. Su gente vivía abajo, entre la miriada de pequeños puntos de luz. Sonrió con satisfacción mientras observaba la vista y llevó la copa hacia sus labios. Ahora que estaba de buen humor, se pregunta qué es lo que pasa a la enclencle arrodillada en su habitación. La enclencle tomó aliento, pero él no tenía interés en eso. Todo lo que sentía, era disgusto por no recibir una respuesta inmediata. Sin embargo, todavía no estaba lo suficientemente molesto como para matar a alguien. Así que no hizo uso de su poder. Era un rey compasivo. De todos modos, interiormente se encontraba debatiendo las posibles maneras de matarla, sin dejar rastros de sangre en su habitación para no tener que soportar el hediondo olor. Incluso, pensó en empujarla por el balcón. Pero antes de hacer algo, ella ya había hablado. Su informe explicaba que la teocracia está construyendo un campamento en las cercanías y que seguramente atacarán la capital real en los próximos años y que todos serían destruidos. Por lo tanto, le implora a su majestad que los ayude. Pero el rey se rió de ello y le dijo que era una basura. Si giraba la cabeza por encima de su hombro, vería a una ciudadana de su país arrodillada allí. Una elfa, que se veía estúpida, débil e inútil sin ninguna habilidad especial. ¿Por qué él debería de usar su poder en nombres de enclenque como ella? Deberían ser capaces de defender a su nación por sí solos, sin esperar que él los salve de cualquier dificultad. Era sabido que en cuanto a fuerza, había una diferencia muy grande entre ambas naciones, ya sea en términos de ítems mágicos, o de habilidad de sus tropas, o de los recursos que podían asignar, o de sus tácticas. En todo. La única razón por la que los elfos seguían resistiendo de cara al abrumador poder de la teocracia era debido a sus tácticas de guerrilla, el único campo en los que lo sobrepasaban, y también al hecho de que la teocracia temía perder a sus tropas frente a los monstruos del gran bosque de Evaja. Así pues, habían desacelerado su avance. Sin embargo, la teocracia había destinado recientemente a la escritura del holocausto a la batalla. Ellos eran expertos en asesinatos, guerra de guerrillas y contraterrorismo, y por ende, el avance de la teocracia se había visto acelerado enormemente. Para el rey elfo, no era sorpresa que en su nación los habitantes estén al borde de la desesperación, ya que cree que es un país que está lleno de idiotas, y que todos los hijos que engendró con multitudes de mujeres, terminaron siendo nada más que unos débiles inútiles. Las personas nacidas en tiempos de guerra eran más fuerte que las que nacían en tiempos de paz. Siendo ese el caso, la guerra era una oportunidad para despertar el poder latente en todos los seres vivos. Sin embargo, él no había oído de nadie cuyos poderes hubieran despertado hasta ahora. Probablemente se debía a que la sangre de sus madres no era muy fuerte. Ninguno de los descendientes que había tenido con ellas poseía ni siquiera una fracción del poder que él ostentaba. Tras pensar en todo esto, no tardó en decirle a la mujer que se vaya de la habitación, ya que era repugnante a sus ojos y que mejor aún, se ponga a entrenar a los hijos que parió para él. Hijos nacidos de los débiles solo podían ser débiles. Necesitaba madres fuertes y por eso envió a las mujeres al frente durante la invasión de la teocracia con el propósito de que se desarrollen. Sin embargo, no lograron estar a la altura de sus expectativas. Esto lo hace pensar en ir hacia otros caminos, como por ejemplo, los humanos. Los humanoides y semi-humanos no podían procrear, pero el apareamiento entre humanoides podía dar sus frutos. De pronto volvió la mirada a la distancia y resurgieron los recuerdos de antaño. En el pasado, había engañado a una mujer que había sido conocida como la Carta del Triunfo de la Teocracia y luego la había capturado. La encadenó y abusó de ella hasta dejarla embarazada. Sin embargo, la escritura negra la había robado antes de que pudiera dar a luz. Ese niño era suyo y ya que había nacido, deberían regresárselo. Luego de que su reino caiga, piensa en que tal vez vaya en persona a la teocracia para llevarse al niño. Después de todo, ese niño era vástago suyo y de esa poderosa mujer, así que tenía el potencial de volverse incluso más poderoso. Algún día, él usaría un ejército de sus poderosos hijos para apoderarse del mundo. Regresó a la habitación imaginando el glorioso futuro que pronto llegaría. Frente a él, se encontraba un espejo de cuerpo completo que reflejó su imagen. Era la de un elfo cuyos ojos tenían colores diferentes. Y bueno gente, hasta acá llegamos con el intermedio del volumen 11 de la novela ligera de Overlord. El volumen 12 parte 1 saldrá en las próximas semanas, así que esperamos que nos sigan apoyando en esta sección. Como siempre, muchas gracias a Astros por la confianza y a Lobato por la corrección del guión. Y bueno, ahora sí me despido. Y no se olviden, si el video les gustó, pueden dejarnos un like y compartirlo para que más gente lo vea. Pueden suscribirse para estar más al tanto de los próximos videos y directos del canal. Y ahora sí, hasta la próxima. ¡Gracias!